Bueno, vamos a empezar por Lucía y el Lerdo. ¿Cómo os quedáis? Lucía y el Lerdo, nombre fantástico, nombre magnífico para una pareja que canta de gozada. No voy a repetir magnífico varias veces, aunque lo diría. Realmente, Lucía y el Lerdo hacen algo... a mí me recuerda un poco lo que hacía Crae. Porque Javier Crae cantaba muy serio, muy serio, cosas absolutamente gamberras, que es lo que hacen Lucía y el Lerdo. Componen ellos su música y la verdad es que es muy divertido. Tiene Lucía una voz maravillosa. El Lerdo le acompaña con la guitarra y con las segundas voces de gozada. Y a mí me encanta, me encanta escucharles y he tenido la suerte, la grandísima suerte de oírles hace poco y de tener este disco que es Oro Molido. Os dejo una de las canciones, la primera que yo escuché de Lucía y el Lerdo y que la verdad es que me divirtió muchísimo y la suscribo totalmente. Venga, os dejo con ellos. Venga, hasta la próxima. Ni farsas, ni poses, ni trampas, ni roles, ni charlas, ni sermones Ni babas, ni torpes, ni plastas, ni zotes, sin alma, ni ilusiones Si entraba dentro de tus planes, quizás te los puedas ahorrar Sé que puedes sorprenderte esto que te voy a contar Podríamos quedar, pero, ay, qué pereza me da Hoy me quedo en casa Estoy ocupada pensando en cuántos gatos voy a adoptar O traes guacamole O déjame en paz O traes guacamole 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 Gracias por ver el video.